Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés Mati De Laite, el jugador holandés de 19 anitos, es el central elegido por el Barcelona para la próxima temporada Hoy por cierto ha jugado un partidazo contra Alemania e incluso ha marcado un gol El Madrid lo quiere fichar, como de costumbre, pero el jugador es muy cule, es cure de pura cepa desde niño Y el objetivo del jugador es jugar en el Barça la próxima temporada junto con su amigo Frenkie de Jong El Barça ya tiene la estrategia perfecta para ficharlo y es la siguiente El Barça lo que hará es ceder a un jugador al Ajax para que el Ajax no tenga problemas referente a la posición de central Ese jugador es nada más y nada menos que Jean-Claire Todibaut, el jugador francés recién fichado por el Barcelona Como sabemos Todibaut juega en varias posiciones Puede jugar de central, puede jugar de lateral y incluso puede jugar de volante A mí me parece perfecto porque lo que no quería yo es que el Barça venda a Todibaut al Ajax Porque Todibaut tiene una pinta buenísima y sin duda va a ser un crack Yo creo que la operación es perfecta porque así el Barça va a poder fichar a Adelaide sin ningún problema Sin ningún problema y el Ajax pues tampoco va a tener problemas para suplir en este caso a Adelaide Y cuando pasan por ejemplo un anito o dos y cuando Todibaut esté a un nivel más alto Pues así el Barça lo puede recuperar sin ningún problema Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo